hola a todos y a todas hoy vengo con un vídeo de compritas del lidl vale sabéis que el día 21 de enero el jueves se sacaron pues unas cositas de manualidades vale entonces bueno yo el jueves no pude ir pero me acerqué el viernes para probar a ver si he encontrado lo que era el biógrafo que era lo que yo quería vale entonces mi la suerte mía fue llegar y estar todo más o menos cantidad pero había todo vale sí que estaba el biógrafo vale es este tiene 30 vatios y bien en todas estas puntas lo podéis usar para la fuese también pero hay que tener cuidado porque al ser 30 vatios se calienta muchísimo y entonces el plástico lo derrite muy rápido hay que hacerlo con mucho cuidado y y bueno mira viene el acople para apoyarla el lápiz vale el lápiz este de pirógrafo que es este vale y luego vienen las puntas vienen las finitas más gorditas para que esto se enrosca por aquí los dibujitos son estos vale que se pueden hacer muchísimas cosas con ellos bueno yo he visto vídeos y se pueden hacer maravillas yo lo que lo compré para hacer para decorar cajas de madera para regalo y costó 10 euros vale 9 con 99 después me cogí también me cogí las pinturas acrílicas vale las de 6 las de los colores básicos la verdad que yo ya las haya usado ya no me quedaban casi y bueno yo las uso mucho y a mí la calidad me gusta también es verdad que bueno para sacarte de algún apuro porque yo que sé yo todavía porque tengo algunas más caras pero por ejemplo si los niños la utilizan o la necesitan para clase suelen pedir siempre los colores más básicos entonces pues bueno yo a mi hijo lo he sacado de algún apuro que otro para clase y esto me costó 5 con 99 eso por ahí luego también me cogí porque no me la podía dejar el otro set de pastas acrílicas con efecto vale sabéis que el líder la saca de vez en cuando esta es una y anterior a este sacó otra con efectos de otra forma vale yo esta ya la había usado me quedaba muy poquita de cada bote y a mí me gusta el resultado vale entonces porque bueno no me la iba a dejar 6 euros me ha costado lo mismo que las otras pinturas esta me la guardaré y cuando se me coste la otra la gastaré yo creo que siempre es bueno tenerlas pero como yo casi nunca pillo nada pues dije pues ahora las cojo y si ya las tengo y por último me cogí el pegamento de prit siempre que sacan este pegamento aprovecho porque el precio es súper asequible porque las librerías te despluman yo compro la barra de prit también me encanta este pegamento y me cuesta casi dos euros y dos cincuenta me ha costado este set yo lo compré por esta barrita por el lápiz vale por el boli de pegamento y porque detrás leí que está en medio vale yo no tengo el líquido porque lo compré anteriormente el del medio es una cola universidad y pega universal perdonar pega fieltro tela corcho piel madera fotos cartón etcétera vale el boli pone que es fácil como escribir pega papel cartón y no hace ondas en los papeles el pegamento de barra pega papel cartón fotografía y etiqueta de este de barra me encanta yo lo tengo siempre y esto me costó si no lo he dicho 2 con 50 que está súper bien de precio esto ha sido todo era un vídeo muy pequeñito porque sólo había ido al líder a comprar este tipo de cosas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego